¡Bravo! 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 Es la mansa cagada de las encuestas Cuando habían dudas legítimas Sobre cómo se iban a comportar Luego de que haya cambiado la ley Y el voto fuera voluntario, digamos Habían muchas dudas con respecto a lo que podían dar Si iban a dar en el blanco, si le iban a chuntar a una No le achuntaron a nada Sebastián Piñera estuvo muy por debajo de lo esperable Le daban un 44% Entre un 43 y un 46% de los votos Querían primera vuelta los campeones Bueno, solamente consiguió un 36,6% Piñera, por ejemplo Iban, ¿cómo ves tú esto? ¿Esto fue una cagada? ¿Esto fue un accidente? ¿O fue algo intencionado? Tengo la impresión que aquí hay un problema Tenemos que revisar el tema de las encuestas De la propiedad de las encuestas De quienes las encargan Porque realmente el señor Roberto Isigson Que es el líder de Caden Tuvo que salir a dar explicaciones ayer Por todos lados, por las encuestas Porque no le pegaron a ninguna La encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos También estuvo tremendamente lejos Tremendamente lejos Mira, tenemos las declaraciones de Roberto Isigson A ver, veamos el tuit de Isigson Ahí está, dice A ver, si me sacan el GC Entiendo críticas a las encuestas Ah, no Hay que seguir trabajando para hacer aún más precisas las estimaciones Pero encuestas cumplieron ¿Quién cumplieron? Mira, se va como a lo general, ¿no? Hay segunda vuelta ¡Oh! ¡Qué seco! ¡Wow! ¡Exacta! La segunda vuelta ¡Grande, Iván Torre! Es entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué tipo más increíble! ¡Descurriste la guatilla! ¡Campeones! Bea Sánchez sería tercera ¡Salió en tercer lugar! ¡No puedo creerlo! Y el cuarto podía ser cualquiera ¡Oh! ¡Qué gente más precisa! ¿Cuánto rigor el de Roberto Isigson Dando cuenta de este error Que él trata de disfrazar De alguna manera De una casualidad Estas encuestas estuvieron Casi tanto rigor Como mi PCO de matemáticas Exactamente Tal cual José Antonio Kass Señores y señores Que le daban un 5% Con suerte Las encuestas Logró un 7,89% Y bueno ¡Qué enojado! ¡Qué enojado! ¡Qué enojado! Siente que fue poco Siente que fue poco Sí Y lo de Bea Sánchez Es lo más alevoso De todo esto Que Casi grosero diría yo Casi grosero Todos le daban un dígito Salvo algunas Las más optimistas Le daban un 11, un 12% Ya a todos reventar 20% Consiguió la periodista Sorprendiendo A todo el electorado Y también A todos los medios ¿No? Quedamos todos peinados Cuando vemos que se alza En el 20% ¿Cómo peinado? Bueno no Bueno no Es una forma Es una forma de decir Es una forma Es una forma de decir Tenemos las declaraciones De Beatriz Sánchez Claro porque Ella misma se encargó De fustigar A los dueños De las encuestas Planteando que Todos los títulos De una semana antes Los medios La daban por muerta Hace bastante rato Y fuera de carrera Por completo Veamos Beno Espinosa Que dijo Bea Sánchez Y los muertos Eran otro Vamos con las declaraciones A todas las encuestas Que dijeron Que nosotros Íbamos a estar abajo ¿Dónde está ese oráculo Que es la CEP Borrándonos del mapa? ¿Dónde están Las otras encuestas Diciendo Por ejemplo La CADEM Diciendo Están fuera Pueden llegar Cuartos O quintos Yo me pregunto Yo me pregunto Si esas encuestas No hubieran dicho La verdad A lo mejor Si estaríamos En segunda vuelta Ahí está La compañera Bea Sánchez Con el puño en alto Y ahí lo dijo Si hubiesen dicho La verdad Estaríamos en segunda vuelta Increíble Apuntando con el dedo A los responsables No se los mandó A decir con nadie Frontalmente Ustedes son Los responsables De habernos tenido Fuera de carrera Durante tanto tiempo Cuando le preguntaron A Roberto Isigson Qué es lo que había pasado Ya conversábamos con él El mandamás De Plaza CADEM El tipo dijo Que se escondió El votante De Bea Sánchez Se escondió Diciendo que votaba Por Piñera Claro Porque lo que es curioso Es que según los números Que presentaban ellos Todos los que estaban escondidos Decían que votaban Por Piñera Y no por otros Porque Piñera Estaba muy arriba Subiendo como la espuma Y el resto Muy por debajo Hay un tema acá Bueno Tengo la impresión Que con las encuestas Tenemos que regular Tenemos que buscar Una fórmula de blanquear Quienes están atrás De todo esto Porque es impresentable El condoro Es grande 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 Y es una vergüenza Lo que entregaron Las encuestas Durante este Último Último tiempo ¿Qué es lo que tenemos Para presentar? Vamos a presentar De mi dato Ahí está La estrategia del piñarismo Para conseguir los votos Que le faltan Tras el inesperado Resultado De primera vuelta Básicamente ¿Cuál sea su estrategia? Llamar a casa Llamar a casa Sumarlo a la campaña Hacerlo vocero No sé Invitarlo a tirar Sus ideas Conservadoras De manera de ganar Esa derecha más dura Pinochetista Etcétera Puedo tirar una predicción Acá Lo que quieras A propósito De lo que dijo Tomás Joseph Hall Acá Yo creo que se van A colgar de eso Van a decir Que Geyer tiene Alzheimer Que Geyer tiene alguna cosita Que no puede asumir el cargo Van a atacar por ahí ¿Tú decís que empieza Una guerra sucia? Sí, por supuesto Bueno, eso es lo que auguran Muchos estudiosos Muchos cientistas políticos Dicen que ahora La cosa va a ser increíble Bueno, y en el día de hoy También Otro de los coletazos De todo esto Una de las principales Damnificadas De lo que ocurrió Es Carolina Gómez El porcentaje De la democracia cristiana Que perdió un montón De parlamentarios Senadores Y la votación De Carolina Gómez Apenas por un sobre Apenas por sobre Un 5% Realmente Hubiese sacado un poco menos De voto Y la de sequía Ilegal Exactamente Casi fuera del sistema Exactamente O sea, lo de la democracia cristiana Rip Completamente Rest in peace Ahí quedaron Van a tener que rearticularlo todo Reinventarse de nuevo Como propone Artés Sí, hay que arme Grande Artés La UPA Sí, tampoco existe mucho Pero ahí estamos Ahí estamos Y renunció Carolina Gómez A la presidencia del partido Claro, bueno ¿Qué más se podía hacer? Si parece que según la interna Hubo varios al interior De la democracia cristiana Que aparecieron En la imagen final Cuando Carolina Gómez Habló y dijo Que no era el resultado Que esperaba Que atornillaron para atrás Durante toda la campaña Atornillaron para atrás Y ahí estaban Con cara de funeral Haciéndole No sé Velándola Ahí están todas las moscas Para dejar el cadáver Todas las moscas Sobándose las manos Exactamente No fueron abejas Eran Eran escorpiones Todos ahí Ahí tenemos Las declaraciones De Carolina Gómez No hemos interpretado A la ciudadanía Vaya novedad Lo vimos ayer Para nada El tema es que parece Que la cama Que le hicieron adentro Era más grande Que una super king Así que bueno Lamentable También lo de Carolina Gómez Y son los coletazos De estos que cambia Por completo El frente amplio Bueno ¿Qué me dices del frente amplio? No, el frente amplio Harta gente Harto pitillo El frente amplio Yo diría Harto pitillo Harto completo en la terraza Sí Pitillo No estoy hablando De los pitillos De los pantalones De los pantalones pitillos Sí, exactamente No, también de los otros Harto hipster Sí, yo le planteé La posibilidad en Twitter De apenas sucedió la elección Con 20 Con 20 diputados Del frente amplio Yo creo que tal vez Y con un senador Y con un senador Tal vez es hora De que pensemos En la posibilidad De pitos legales ¿O no? Bueno, claro Tengo la impresión Eso ya está en curso Bueno Eso con frente amplio O sin frente amplio Se va a pasar igual Se va a hacer igual Es que no sé No voy a ser rico Cuando eso va a pasar ¿Cómo voy a ser rica Tanta gente Cuando se va a pasar No solo de presidenciales Vivió esta elección Se eligieron cores también Y se eligieron parlamentarios Y senadores De las regiones impares Así es que hay mucho paño Que cortar Algunos que se van Con la cabeza gacha Hechos mierda Muchos Otros que llegan Triunfales Fundamentalmente Los integrantes del frente amplio Que suman 20 parlamentarios Tenían 3 nada más Sí Y ahora son 20 O sea Pura ganancia Pura ganancia Sabes que yo cuando tuve que votar Iván Ya voté por mi voto Voto de presidente No salió Para diputado No salió Tengo el voto para core Tengo todos estos candidatos Que yo no sabía quiénes eran ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Sabes lo que dije? ¿Qué hiciste? Yo no soy material per huevo Nadie compadre ¿Quién son estos compadres? ¿Quién conoce estos muertos? ¿Ya? Voté por 5 cores Bien Excelente ¿Alguno ganó? No tengo idea Sí Oye Menos promoción Que la votación de los cores ¿No? Alguien sabe si ganó su core Nadie sabe quién es lo que hace un core Todavía están contando votos Todavía Sí, todavía están contando votos Veamos señoras y señores Todos los parlamentarios Muchos de ellos que llevaban Bastante años en el Congreso Algunos calentando Para la casa Sus cómodos de riguer Chao Diez años y más Eso mismo Eso mismo Que ahora no están más Veamos los que salen Después de esta elección presidencial En este caso parlamentaria Ahí está Rojito Evo Rojito Evo Para la casa Lo que se cambió su nombre Rojo Se cambió su nombre Para que la gente Para que lo reconocieran Para que lo reconocieran No Es como cuando Luis Dimas Quienes ser candidato Y se cambió el nombre a Luis Dimas Exacto Se mandó a hacer hasta un corpóreo este Adiós Rojito Adiós Rojito Gracias Por la araucanía Era lo más rojo que había en la alianza Exactamente Por la araucanía Este ¡Eh! ¡El hombre del momento! ¿Qué te pasa? Me apuñalaron No, no, tranquilo, tranquilo Voy a botar dos gotitas de sangre Dos gotitas de sangre Fulvio Rossi también para la casa Que estuviera desde el año 2001 Entiendo en el parlamento Adiós Instalado cómodamente Senador para la casa No logró Que le creyeran Que fue un héroe Rescatando a dos personas De un accidente De su comando Y tampoco logró Que le creyeran La estocada Que este supuesto hombre De color Con acento extranjero Le pegó en una En su comando Todavía se está investigando Y las cámaras todavía Todavía no pillan nada No pillan nada Esa estocada No logró matarlo Porque no botó Toda la sangre Que chupó estos años Es verdad Bueno, se salvó Se salvó Se salvó Exactamente Pero quedó fuera Del senado Lo perdió Mira, la creación Chao 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 Esto podríamos acompañarlo Con un momento de la pluma Así que adiós 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 Chao Fulvio Chao Chao Pero faltan muchos señores Falta otro Que venga a la cámara Que venga a la cámara ¿Quién más se fue? ¿Quién más se fue? Ahí está La Lili Pérez No Lili Pérez Que recientemente Había formalizado Su partido Amplitud Exactamente Un poquito Las primeras personas de derecha Que se formalizaron De forma voluntaria Se fue Exactamente Andaba pidiendo exámenes De droga Para todos los parlamentarios No le creyó La ciudadanía Lamentablemente Lili Pérez Rip también Se dedicará No sé Qué sé yo Puede ser Modelo Una MILF Modelo Modelo MILF Modelo económico Lili Pérez Fundación y Walls Fundación y Walls Más respeto Con la ex parlamentaria Está sufriendo Sigamos viendo Que le quedaron afuera Señoras y señores Del Congreso Chao Garganta de lata Ahí quedaste Quedó afuera Camilo Escalona Dios mío No le creyó En Aysén No le creyó Ni en Aysén Ni en Temuc Ni en Santiago Ni en ninguna parte Chao Me informan en este minuto Que hay un 76 77% de personas Que no tenía ni idea Que era candidato Me lo avisan por interno Bueno sí Era candidato Quería llegar al Senado Volver al Senado Pues ya estuvo ahí Y lamentablemente Quedó afuera Chao Camilo Chao Camilo Chile cambió Y ojalá que en el Partido Socialista También le digan Chao Ya es hora Ya es hora Que déjenlo como militante Nomás Me faltan algunos importantes Todavía que quedaron afuera Uno bien bajito No sé si andará por ahí Pero bueno También quedó afuera Estaba Justicia Divina Justicia Divina La ciudadanía escucha los memes Sí No No se puede Este el hombre a las tres pululas Realmente Este tenía que pedir Tres deseos Tres deseos Igual 100% Andrea Molina De la televisión Adiós Andrea La Susi del Congreso Para la Casa también Diputada De la Unión Demócrata Independiente Tantas cosas que se dijeron De Andrea Molina Como a nivel de rumores Rumores que No, 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 no No, no No, no No, no Tantas cosas que se dijeron sobre ella Tantas cosas que se dijeron sobre ella Y a pesar de todo Perdió la elección Exactamente Perdió la elección Bueno Nos vamos a ahorrar de alguna manera Un discurso más Como pro-aborto O sea anti-aborto Con argumentos curiosos Y todo eso Así que Fantástico ¿Quién más? Tenemos uno más Ojo por el último Son muchos más No Volum Volum Pero no sigue porque cierran el Congreso ¿Cómo es esto que no sigue hace el día? ¿Por qué no sigue? Porque desde el año 90 que estaba sentado ahí Bueno Desde el año 90 que este señor estaba sentado ahí Quería una vez más Yo estaba asumiendo que la silla era de él hasta el pelo Bueno, sí Ya la había comprado ya Pero bueno Se la quitaron Se la extirparon del culo La tenía pegada hace 30 años Chao, chico Chao Acá deberíamos bajar un poco más la cámara Para despedirnos desde arriba Claro, para despedirnos desde arriba Chao, chico Chao, chico Pero bueno Fuiste bueno Hasta luego Andrés Salgiva Fuiste bueno Fuiste bueno Fuiste bueno Nos faltaba ninguno Nos faltaba ninguno De verdad Acá fue bro Rodaron cabezas Faltó el Walker de 12 años El de 12 años Ignacio Walker Dios mío El Johnny Walker de 12 años El verídico también quedó afuera El senador Ignacio Walker Ya poniéndole como la firma A la lápida Para la democracia cristiana Una cagada más Bueno Realmente Bueno Estas son las buenas noticias Vamos con las mejores noticias ¿Cuáles? Veamos quiénes son los que entraron Ah, fantástico Quiénes son los que ganaron las elecciones Los que entran Entonces, señoras y señores En fea latitud Especial Elecciones 2017 Amaro Labra ¡A los carnaval! Amaro Labra Amablemente Quino acompañando acá los pilotos Muchas gracias Amaro Muchas gracias Amaro Labra Que fue arrastrado por Camila Vallejo No estoy dando cuenta De un momento de alto contenido erótico Me refiero Arrastrado electoralmente Por Camila Vallejo Fue arrastrado Porque si Camila Vallejo Arrastra a Amaro Labra La verdad que cualquiera Lo que Camila arrastró gente en las calles ¿Cómo no va a arrastrar a Amaro Labra Del Congreso? Lo arrastró también Fuimos cábala Fuimos cábala Fuimos cábala Ustedes no lo ven Fuimos cábala Nos ayudó a los pilotos De este programa Sí, es verdad Felicidades Amaro Labra Uno de los Y ojalá que venga pronto Del Congreso ¿Quién más? Vamos con otro ¿Quién más? Carolina Marzán Carolina Marzán Sí, de los Venegas La actriz de los Venegas Exactamente Oye, harto famoso que salió Harto famoso salió Paolita pegando en la clase media chilena frontal En el corazón de la clase media Carolina Marzán En el corazón de Chile En el corazón de Chile Sí, totalmente ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Florsita Botuba por fin! ¡Qué país generoso! Por fin, por fin Oh, pero que va a estar divertido El primer día del Congreso Cuando lleguen todos con sus materiales nuevos Para un poco la música Para un poco la música Me hago una pregunta ¿Se puede ir así al Congreso? No, no Ahora se puede Ahora se puede ¿Se puede ir así al Congreso? Si Boric fue con la polia atul Esteban va a llegar con el casco roto Va a llegar así Va a llegar Va a llegar con capa Va a llegar con capa ¿Se ha puesto un video con capa? Sí Y la primera sesión Vamos a tener como un pelota de RN ¿De qué? El protocolo de vestuario De caulo Es exactamente el disfraz de Flor Botuba Es como un mago de Disney Es como un mago el más allá Con su casco roto Es un hechicero, ¿no? Es como un hechicero Una cosa bastante buriosa Bueno, Flor Botuba, señores y señores Por el partido humanista Entiendo Llegó, bueno, de la mano del Frente Amplio también Otro más Flor Botuba ha sido candidato Desde que tengo en EW Sí Sí, es verdad Así que bueno que lo logro Insiste, insiste, porque una canción Hay esperanzas para mí Ojo ¿Quién más? ¿Quién más llegó? Veamos más ¿Quién más? ¿Quién más? Dio cuenta de todo su potencial De su preparación, de su preparación, de su simpatía, su belleza Es verdad Es verdad, es verdad Ustedes, si lo invitamos, tiene que venir No sea la acción Un saludo, un saludo para ella y para su equipo que nos acompañan Yo caminé con ellos hasta el metro ese día Gente muy pobre Gente muy pobre Que ahora sí Ahora van a ser millonarios todos Bueno Me alegro con ustedes, chiquillos Planteaba, disculpa, planteaba que cualquier persona que vino al programa salía él Ojo, ojo con esa afirmación Menos Marco Enrique No, y Cass tampoco Marco Enrique y Cass tampoco Bueno, Cass tampoco tenía perdón Bueno, Marco Enrique tampoco tenía perdón No funciona absolutamente nada Tuvimos muchas cosas anecdóticas también que ocurrieron Ah, mira Marisela Marisela Santibáñez Finalmente Por fin La elección pasada, ella quedó fuera por binominal Pero ahora venció el sistema Quedó afónica de tantas veces que ha sido candidata Marisela Santibáñez para siempre Con un nódulo instalado en la garganta De tanto que gritó, tanto que hizo puerta a puerta, tanta feria Y finalmente De acá, la abuela No logró Oye, pero si esta foto de la abuela no está muy actual Pero Ganó la abuela Ganó la abuela Ganó la abuela Ganó la abuela Pamela Giles, señoras y señores Tenemos show Y espectáculo asegurado en el congreso con Pamela Giles La abuela sacó más votos que Camila Vallejo en la feria Sacó más votos que me dio Exactamente Mira, extraordinario lo de Pamela Giles Parece que la pantalla igual ayuda Yo Bueno, a mí no me ayuda para nada en realidad Para nada Pero tengo la impresión Que sabes qué Si me quedo sin trabajo En algún momento Cosa que podría pasar en los próximos meses Me voy a presentar a parlamentario Sí, parlamentario Voy a tener que esperar cuatro años Pero ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? No, no sé A mí, ¿sabés qué me encantó? Bueno, me encantaría El sueldo me gustó Me encantaría ser senador Qué pega más rica que ser senador ¿En serio te gustaría? Ocho años de pega asegurada Sueldazo No hay nunca Los primeros dos meses te preocupa ahí Pero después de eso Chao 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 Con los asesores Le pagáis un kilo para que te vayan Un par de veces Y por último Por último Te voy a tener uno responsable Y vais Está en Valpo La weá Qué cosa más rica Rico Vais con chofer Vais metiendo atrás Haciendo memes tú en tu caso Haciendo memes Con detalles de tu amigo Oh, qué cosa más rica Pasaron muchas cosas en estas elecciones Queremos revisar algunas de las más hilarantes Divertidas Curiosas Porque en todas las elecciones ocurren, ¿no? Y nosotros queremos ser parte también de eso Y si no las has visto Que no sé Para que no las hayas visto Lo que te vamos a mostrar Tienes que haber estado en un búnker Durante todo el día de ayer Pero de todas formas Te las queremos mostrar Como por ejemplo Lo que ocurrió con Sebastián Piñera ¿Ves? ¿No viste? Cuando había votado Luego hizo un punto de prensa Y le pega un empujón A su mujer Para sacarla Para sacarla del plano de la cámara Puede ser Puede ser esto posible Yo creo que le pegó con un tic Tal vez No, no, no No fue un tic Porque fue dos veces Que se intentó hacer espacios Y en una le dice Córrete, pú Córrete, córrete Córrete Exactamente Está un poco incómoda ¿Podemos verlo? ¿Tenemos el momento? No, tenemos el momento No importa Pero pasaron más cosas con Piñera Se robó el lápiz ¿Se robó el lápiz? ¿Se robó el lápiz? Sí Hay un GC que decía Piñera no devolvió el lápiz ¿Y sabes qué más? Ahí está el momento Acá tenemos la imagen Ahí lo estamos viendo Ahí Ahí está Córrete Córrete Está un poquito pincelado Ahí está Eso, falta Señor árbitro Falta Falta, falta, falta Ahí está Ahí está Ahí le hace una primero Y ahí le hace Y aquí ya abre el brazo Eso falta En cualquier cancha del mundo Eso falta Y se cobra Es tarjeta amarilla Conducta incorrecta Sí, no Piñera Con la señora no Con la señora no Bueno, se llevó el lápiz Y por supuesto Le volvió a pasar Lo que le pasó En la elección municipal Venno Espinosa Adivina quién le pasó ¿Qué le pasó ahora? ¿Quién le pasó? No supo doblar el voto Sebastián Piñera No supo doblar el voto Ojo, ojo, ojo Igual es probable Igual es probable O sea, es difícil Es difícil Pero no es fácil Eran grandes Había que doblar No te enseñaban mucho Los vacales de mesa tampoco Ya, pero Sebastián Piñera Vive de esto Es candidato ¿Cómo no practicó Antes de la casa El doblar un voto O algo similar? Yo creo que él vive De otra cosa Yo creo que él vive De otra cosa Sí, vive de otra cosa De su empresa De sus cosas Pero es verdad No, yo creo que Fue una educación posible Considerando que Hay una persona Con problemas motrices Serios Sí Igual Bueno, sí Motricidad fina Digamos que no tiene el hombre Así que eso queda más que claro Sí, los dositos cortitos Pero no fue lo único Que pasó Sebastián Piñera No fue el único Damnificado Ni que hizo el loco De alguna manera En estas elecciones Con alguna acción particular Porque también Hay un momento Que es muy impresionante De un tipo Que está votando En un local Y de repente Agarra una de las cajas Donde estaban los votos Para presidente ¿La urna? ¿La urna? No, no, no La... Claro, la urna Exactamente, claro Y el tipo se la intenta llevar Se intenta llevar la urna Y justo había una periodista Pero con lo mismo tiempo esto Exactamente Que le pregunta Disculpa ¿Por qué te estás llevando La... Esta urna? Y el tipo dice No, es un tupperware Se quería llevar para No sé Para meterle comida Tenemos la imagen Por favor, veamos Tenemos la imagen Tenemos la imagen Esa es la antología Listo ¿Pero por qué? Es que esta cuestión Tengo que llamarla ¿Pero quién es usted? El encargado De los votos presidenciales No, eso tienen que gestionarlo Los vocales ¿Usted no es vocal de mesa? No, yo creo que Tengo que dejar las drogas Ya Esos son los míos Esos son los míos Sí, claro Ese votó Artés seguro Bueno, había un mito Que después Durante la noche Habían personas Que especulaban Que en la imagen De Bea Sánchez Cuando daba su discurso Que vimos hace algún rato Aparecía este tipo Subido ahí Con ella Ah, que estaba ahí En el escenario Que sería parte de la campaña Pero luego fue desmentido Era un tipo muy parecido Pero no era finalmente No tiene domicilio Mira, o sea Ahí está la imagen Mira, ahí está la imagen Había dudas Si es que era la misma persona Yo los veo bien parecidos Bueno, digamos que igual Es un look bastante frenteamplio Es bastante Sí, es un look muy frenteamplista Pues yo creo que no es lo mismo Porque está con otra ropa Está con otra ropa Bueno, fue desmentido Por el frenteamplio mismo Por Revolución Democrática El mismo Giorgio Jackson Entiendo que salió a desmentir O el presidente De Revolución Democrática Que ese tipo fue Giorgio dijo Tenemos nuestros propios drogadictos Sí, claro Señoras y señores Vamos a hacer un corte A esta hora de la noche Estamos revisando Todas las elecciones Y a la vuelta Tenemos invitados Vamos a conversar Porque como este programa Que está partiendo Y todo No nos alcanzó Para tener a un ganador Tenemos a un perdedor O sea No es que sea un perdedor En la vida Digamos un ex Un ex diputado Pero hasta marzo Todavía le dura La gracia Entonces ten cuidado Estás insultando a una persona Con puertos No, no, no Ten cuidado No, porque está desaforado Así que Tanto Bueno Ay Dios mío En un rato más Vamos a estar con el señor Gaspar Rivas Jugando y conversando Sobre lo que ocurrió El surgimiento De esta tercera fuerza Llamada Frente Amplio Los porcentajes ¿Qué pasa con las encuestas? Queremos saber su percepción Queremos que insulte A un encuestador acá Se insultó a Andrés Nicolucic Y le dijo Le sacó la madre ¿Cómo no va a insultar A un tipo de las encuestas? Estamos esperando El titular Lund A la vuelta del corte Bueno Nos vemos Seguimos haciendo fea la actitud A través de las pantallas De Vía X Y llegó el momento De presentar a nuestro invitado Es parlamentario Era parlamentario Ya no Porque esta no la ganó Esta vuelta Él se hizo famoso En algún momento Por haber mantenido Una relación a distancia Con una novia ucraniana Solo quiero interrumpir Es que quedé medio Metido con esto De las encuestas ¿Sabes qué? Es que quedé como enojado ¿Cachai? ¿Estás enojado? Como que me dan ganas De descarar a estas personas Y así Y putearlo ¿Cachai? ¿Cómo se me ha ido El weón del Roberto Y... 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 Un... 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 Un tontito de la cabeza Pero que eso no son insultos Se penca son insultos Pero es que son los tontitos De la cabeza también ¿Cachai? ¿Cuáles son problemas? Mirá Son... Libítrofes No, 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 tranquilo Mamertos Boalicones Veo que te cuesta Tontos Veo Veo que te cuesta El tema del insulto Débiles mentales Te voy a presentar A una persona Que es experta En putear personas con poder Tiene un magíster De hecho fue desaforado Como parlamentario Por insultar a Andrónico Luxich Me gustó En una sesión Del hemiciclo Señores y señores Con ustedes Uno de los perdedores De esta jornada Gaspar Rivas ¡Bien! 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 ¿Bien? ¿Bien? Bienvenido ¿Todo bien? Sí, todo perfecto Bien, conforme, tranquilo Sí, por supuesto La verdad es que Estaba Bueno Conversando yo Con gente de mi equipo El día de ayer En la noche Sacando los análisis Evidentemente Que es una cosa Que a uno le afecta Hubo querido ganar Pero cuando van saliendo Los resultados Tú te vas dando cuenta Que Terminamos siendo De los candidatos Independientes Senador En todo Chile El con mayor votación Pucha Es una cosa que a uno Lo deja orgulloso De los que perdieron Exactamente El con mayor votación De los perdedores Sí, exactamente Pero es como el premio No suena Sí, efectivamente Todos los candidatos Independientes del Senado Perdimos Pero Es una cosa súper potente Por ejemplo Te pongo un solo dato Yo saqué Yo saqué más votos Que un senador en ejercicio Como es Fulvio Rossi Que también se fue Para la casa Exactamente Que se habría podido esperar Pucha Un senador en ejercicio Va a sacar más votos Pero la verdad Es que yo me siento Súper orgulloso Sí, claro Por favor Para la gente Que a uno Que a uno Lo coloquen Con el voto De la ciudadanía Como el candidato A senador independiente De todos los independientes Aunque todos perdimos Sí Pero con mayor votación Es una responsabilidad Y una cosa De la cual una queda Pero una responsabilidad Que no vas a poder ejercer En ningún lugar Porque no hay más parlamento Para ti Sí, efectivamente Ahora Te hago una Una acotación Mi proyecto Mi primer proyecto de ley Con el que Yo generé mi campaña Ya Era un proyecto de ley Que básicamente Lo que establecía Era un proyecto Para De ley Para cerrar el Congreso Cambiarlo por una Asamblea ciudadana Este Congreso Disculpa las palabras Que voy a usar Inútil y corrupto ¡Upa! Te lo digo Con conocimiento de causa O sea Yo he estado Ocho años ahí Me di cuenta Que el Congreso No sirve para nada Es mi opinión personal Mucha gente Pero y usted Que hizo ocho años Participando de eso Por eso De algo inservible Te explico Yo presenté Un sinnúmero De proyectos de ley Tengo por ejemplo Un proyecto de ley Que jamás Nunca Le dieron Siquiera bola Ni siquiera me llamaron Desde el No sé Del diario electrónico De Cachillullo Preguntarme Que me parecía O que A ver ¿Cuál era? Un proyecto Para renacionalizar El cobre La minería del cobre ¿En serio? Tú me podrías decir Un tipo que viene De la derecha Exactamente Presentando Algo que Es un nuevo artes Lo planteó Allende Lo que pasa es que Yo soy un tipo Nacionalista Un nacionalista Que rompe Con el esquema Tradicionalista Entreguista De la derecha Tradicional ¿Pero qué estaba Haciendo una rehen Entonces? No sé yo Me fui Me rehen Pero cuando estuvo En el rehen Lo que pasa es que Yo tuve un tránsito Bueno Un tránsito Fui madurando Un tránsito lento Como Diana Boluco Exactamente Fue lento Porque duró 8 años Duró todo Exactamente No, duró 4 Yo tuve una Me elegí de Renovación Nacional En el año 2012 Después volví Con un compromiso Con Andrés Alamán Para apoyar Su precandidatura Presidencial Renovación Nacional Para castigarme Por el hecho Que yo había Votado En forma Discordante A lo que había A la instrucción De bancada En el informe Del lucro En las universidades Me recibió Con una primaria De castigo Que no fue Para generar Más democracia Sino que para Tratar de sacarse A este tipo Esta piedra En el zapato Que se llamaba Gaspar Rivas Yo gané En ese minuto Me gané el cupo Volví a ser reelegido Diputado Y en el año 2014 Finalmente ya Me fui de Renovación Nacional Y dije ya basta Y ahí empezó Todo Cuesta Abajo De alguna manera Para usted Empezó Cuesta Abajo No te diría Que Cuesta Abajo Sino que Más que nada Cuesta Arriba Porque es muy difícil Cuando tú eres independiente No solamente Para salir electo Sino que Ya no tienes Tienes incluso Posibilidades Menores Para poder hablar Yo a veces tenía Un minuto para hablar Diputado A todo esto Lo que me da mucho Atención Es como ¿Qué se echó En la cabeza Ahora? ¿Eso es gel? ¿Está recién bañado? Sí Lo que pasa No Esto es fijador Porque yo tengo El pelo muy rebelde Ah Bueno Somos dos Lo que pasa Yo creo que es lo único Que tenemos en común Que tengamos el pelo rebelde Lo que pasa Iván Iván como que se entregó Pero yo todavía Me resisto Yo me entregué Lo de Iván Es una propuesta artística Es una acción de arte Diputado Oiga diputado ¿Cree usted Que le jugó en contra El hecho de Haber tenido Esta participación pública Tan desafortunada Para muchos De haber insultado A Andrónico Luxi Por el contrario ¿Cree que cometió un error? ¿Cómo lo ve con el paso del tiempo Aquel exabrupto Desde toda perspectiva? No No fue un error Con la cabeza Muy fría Y a lo largo de Casi más de un año y medio De que ocurrió este episodio Mantengo Lo que yo siempre he dicho Yo no ¿Mantiene sus dichos Con respecto a Andrónico Luxi? No No voy a anchar en eso Porque yo estoy Digamos que en una situación delicada Yo ya no tengo Tengo mis antecedentes manchados Lo que yo siempre he dicho No me arrepiento No me retracto Y no voy a retirarlo Y es lo que he dicho siempre Lo que sí te podría decir Es que hay dos opiniones Respecto de esto La de la clase política Y la de los tribunales Que rasgaron vestidura ¿Cómo es posible? Incluso hubo No sé quién Pero hubo un diputado Que dijo Yo me reía Dijo Este tipo de cosas Echan a perder El prestigio del Congreso ¿Cuál prestigio? Porque para echar Para echar a perder un prestigio Primero tenés que tener prestigio No podías echar a perder Lo que no existe Pero está bien Hasta ese nivel De tratar De separarse De Gaspar Rivas De que había dicho eso Llegaron Y por el otro lado Está la opinión De la gente de la calle El tipo El ciudadano El chileno De la chilena De a pie Yo te lo digo O sea A mí hasta el día de hoy La gente me felicita Me da la mano Me dice Usted tuvo los cojones Para enfrentarse a un poderoso Y esa es la dicotomía La desconexión Que hay entre los tribunales Y sobre todo Entre los El Congreso Que vive en otro mundo Parece que se marean Con las alturas del poder Y no cacha Que la gente No es distinto A propósito De lo que estamos conversando Vamos a seguir hablando Por supuesto Ya vamos a hablar De las elecciones De lo que ocurrió Esta nueva fuerza Que surge Este frente amplio Que surge con poder Con un 20% De su candidata Y diputados Que consiguen Votaciones tremendamente Importantes Pero vamos a presentar Una sección Que nos gusta mucho Sí, sí Nuestro favorito Porque hay muchas personas Que han dicho Que el diputado Gaspar Rivas Tiene una teja corrida Se le van los caracoles Para el cerro Está medio loco Tal vez Entonces queremos Aplicarle un test Que los psicólogos Utilizan mucho Que ya es un clásico De este show Que se llama El test de Rochard Y ahora tiene Una presentación Mira Pero mira Que bonito De After Effects Que hicieron Puro paint Pirateado Puro paint Maravilloso Señoras y señores Vamos a hacer el test de Rochard Y vamos a mostrar Imágenes Entintadas Como son Estas del test de Rochard Alguna vez Imagino que se lo han hecho Le han hecho mirar Esa imagen Y que es lo que ve usted aquí Lo vamos a hacer En el día de hoy También ¿Le parece bien? ¿Quiere jugar con nosotros? Sí, por supuesto ¿Quiere jugar Gaspar Rivas? Señores y señores Veamos la primera imagen Vamos con la primera imagen Veamos la primera imagen Para ver Que es lo que ve Gaspar Rivas En la siguiente imagen A ver Fíjese bien Porque no está muy clara Es un test de Rochard La imagen es confusa ¿Qué ve ahí Gaspar Rivas? Mira Yo veo ahí Como un dinosaurio En extinción De los que poblaban Hace tiempo En congreso Y que ya Ya está Ya está extinto Ojo Pero ese dinosaurio Es como de los chiquititos Como el chile saurio Es una cosa Como el que come huevo Como el veloci raptor De gaspar chiquitito Exactamente El porte una gallina ¿Qué le parece Que haya salido Andrés Saldívar A mí me parece Una señal potente De que la gente Ya está cansada Andrés Saldívar Está por la Octogenario Sí, claro Está en el año 90 Sentado ahí Exactamente O sea, te digo Fue ministro Del gobierno De Perdón De De Freipadre Con 26 años Exactamente O sea, súper bien Que haya tenido su carrera Pero ya es momento De darle la pasaje A gente joven Por eso te decía Un dinosaurio Que porque la gente Lo quiso Se extinguió No sé por qué Me da la impresión Que el diputado Rivas Va a empezar a pololearle Al frente amplio Ahora Va a tratar de hacerse amigo De Giorgio Jackson De Gabriel Boric A ver si consigue ¿A qué sector político Se siente más cerca En el día Ahora Después de todo el tránsito Yo soy independiente A ver La verdad es que yo A sectores políticos Que hayan actualmente Yo no me siento 100% A ninguno Yo soy bastante ecléctico Yo me considero un tipo Que tiene todavía Algunos elementos De derecha Por ejemplo O sea Yo nunca voy a poder Considerar Que los delincuentes El lumpen Es una víctima De la sociedad Y pobrecito Dejemos los que No A mí Mano dura Pero al mismo tiempo Como lo dije En ese discurso En la cámara Yo también considero Que tenemos que tener Mano dura Con otro tipo De personas Que incumplen la ley Que son Los que nos roban A veces de cuello Y corbata Perfecto Una opinión Bastante equiparada Con lo que piensa La gente En la calle Estaba pensando Que si trata De pololear Con el Frente Amplio Va a tener que hacer Eso es un fashion emergency Porque el pelo fijado No funciona Sí No efectivamente Ten más chascón Sacarse la chaquetita De tweed Y todo eso Quizás Acá tenemos que cambiar Yo creo que El cotelé Hay que cambiarlo Como por un poncho grande Una cosa más De pronto pitillo Una cosa más desprolija ¿No? Sí, sí, sí De hecho me dan ganas De ir y despeinarlo Yo lo miro Y me dan ganas De pegarle un Diputado Ahora ando con el pelo corazado Así que un poquito difícil Despeinarlo ¿Has fumado marihuana Alguna vez diputado? No Nunca Ni siquiera una vez A los 20 años Como dicen todos Es el primer cambio Tiene que ponerse un pitito Para el Frente Amplio Tiene que entrar con un cañito Llegar con algo Sí Con alguna cosita Es que sus propuestas Me suenan muy como Muy de izquierda Eso como que cambié Por una asamblea En algunas cosas Tú te vas a encontrar Que de repente Yo soy como Súper de la De izquierda Y otras cosas Por ejemplo Si tú me dices O sea Más de derecha O sea Lo que te decida Por ejemplo El tema de la delincuencia O sea Para mí ¿Por qué fue el aborto? Yo voté a favor del aborto En tres causales Pero ese fue Lo dije Mi primer y último paso Para mí aborto libre Ya es otro cuento Hasta ahí llegaba usted Hasta ahí llego yo Perfecto Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Imagen diputado Veamos qué es lo que ve A ver ¿Qué es de rocha? ¿Qué es lo que ve ahí? Una muñeca rusa De esas que vienen Una dentro de la otra La mamiosca ¿Cómo se llama? La matrusca 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 ¿Qué dije yo? Matrusca Bueno si Julio Cortázar Inventaba palabras ¿Cómo uno no va a poder Inventar acá en vivo? ¿Cuál es el problema? Diputado ¿Cuál es su relación Actual con La cultura rusa? A ver Específicamente Para no confundirnos Ucranianas Ucranianas Claro Pero parte de esa gran confederación Sí exactamente Es que de hecho Si yo le digo a una ucraniana O a Elena Le hubiera dicho algo de Rusia La confundo con rusa Ya Se enoja Claro Porque no tienen nada que ver Pero nunca le dijo rusa En algún momento No Ella hablaba No no Pero pues me dijeron Como la intimidad No 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 Perdón Diputado No Pero ¿Qué me pasó? El guión de Ernesto Beloni El guión de Ernesto Beloni Me llegó el guión de Checopete Está mal No Ella lo que sí hablaba Hablaba ucraniano Ruso Polaco también Incluso Y en Ucrania Se habla oficialmente el ruso Ajá Pero hay leyes incluso De corte nacionalista Que obliga que ciertas cosas Por ejemplo Publicidad tiene que ser puesta En un cierto porcentaje En ucraniano Como el 20% de la música chilena Perfecto Para no perder las raíces Oiga ¿Cómo fue ese final? ¿Le dolió? ¿Fue doloroso? ¿Estaba enganchado usted con ella? Sí Elena 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 ¿Y de verdad que la conocí por Facebook? Sí ¿Pero cómo fue? La le pidieron un grupo Por los comentarios No, no, no No andaban a estas páginas Que uno busca No, no, no Porque ella era Es 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 como se llama Esto ciclista profesional Ya Y en una ocasión Por esos rebotes que uno tiene Cuando busca a una persona Llegamos a Llegué al ¿Quién andaba buscando? No, no, no Cuéntenos quién andaba buscando ¡Eh! Se ríe Se ríe Se ríe de manera De una bicicleta De manera socarrón Ah Repuesto para la bicicleta Repuesto para la bicicleta Está buscando una vulca Y le mandé un mensaje Ya O sea, yo dije No me va a contestar jamás Le mandé en inglés Y me acuerdo Esto fue un domingo El miércoles Me contestó Pero se lo mandó Acompañado de una foto suya Algo así No, no, no Porque iba la foto De perfil a perfil De perfil a perfil Le dije Hola, qué sé yo Mira, le dije Soy de Chile De Sudamérica Me gustaría conocer gente De otros países Qué sé yo Y voy a conversar Y me acuerdo Me acuerdo que ella me contestó Y me dijo Me dijo Ah, que enche tenía Como la aventura ¿Ya? La aventura de conocer gente distinta De hecho al principio Después se dio cuenta Cuando lo conoció más Que era una aventura completa Exactamente No entrar en esa cabeza Me acuerdo que Al principio Cuando yo le hablé Ella estaba como dos semanas De cumplir años Ajá Y ella creyó Que yo era una Era un amigo de ella Que la estaba bromeando Perfecto, perfecto Y al principio no creía Claro Pero se demoró como dos, tres días En asumir que efectivamente Este Gaspar Rías chileno existía Claro Y que se estaba pegando al salto Exactamente Bueno, ¿y cuánto tiempo Duró aquello? A ver, fue una cuestión Súper flash Ya En realidad yo estuve Estuvimos hablando como un mes Ajá Por Facebook También por WhatsApp Y después yo viajé a Ucrania Ajá Estuve diez días Ajá Y después ella Esto fue en febrero Del año 2014 Y yo en julio de 2014 O sea, ella en julio de 2014 vino Estuvo diez días La verdad es que no se ayudó Porque su tema era el ciclismo Y para ella era tremendamente importante Incluso lo respeto más que una relación de pareja Es verdad que la primera vez que se encontraron Se quedaron de juntar en Chernobyl Y ahí partió todo mal Diga la verdad No, no, nosotros Nos encontramos Ella me fue a buscar al aeropuerto A uno de los dos aeropuertos de Kiev Que es la capital de Ucrania Sí, claro Me acuerdo que andaba con un papelito Que decía Imprimido en la computadora Decía Gaspar Y andaba con el papelito Ya Bueno, me reconoció al tiro No hubo ningún problema ¿Y usted cuando la vio ¿Era mejor en persona? Sí, no, sí Era linda, hermosa Espectacular Preciosa Usted dijo ¿Qué hago acá? No, me lo merezco esto Pensaba, ¿no? No sé, supongo O sea, en general Te digo Las eslavas Las ucranianas Y las rusas también Que pertenecen a la raza eslava Son preciosas Y cuando se vieron ahí Por primera vez en el aeropuerto Perdón por la interna Y por el detalle Pero ¿se dieron un beso de inmediato? No O sea, como Eres tú No, no, no Ah, no, fue así Una película No, no, pero ¿Costó? ¿Hubo que trabajar igual? Sí, hubo que Ahí un poco de conversación También de ¿Hubo que trabajar? ¿Pero cuándo? Porque usted como parlamentario ¿Tan acostumbrado a trabajar? Sí, no, no No, o sea Lo que pasa es que ya habíamos hablado Durante un mes Y habíamos Habíamos hablado muchas cosas Me había comentado su vida personal Ajá Y ya como que Hasta cierto punto En algo nos conocíamos O sea, no No fue como Dos Dos extraños Que se encuentran en la noche Algo conocíamos el uno del otro ¿Y qué es lo que más extraña de ella? En este momento, por ejemplo Que perdió Que está solo O sea, que Me extraña, por ejemplo O extraño Su Ella era una persona Tenía su carácter Qué sé yo Pero también sería ser muy cariñosa Ajá Cosa extraña Porque también la gente eslava Al igual que su clima Es gente fría Los latinos somos más Más cariñosos Más tropicanos Qué sé yo Más calientes Sí, exactamente Pero 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 ella tenía sus momentos De cariño De ternura Qué bonita Exactamente Entonces Es una cosa que uno también La echa de menos Veo que se emociona Buscando el momento Para que llore Sí, sí Pero Sí Fue Fue corto Pero igual intenso Fue corto pero intenso Sí, sí Bien Son las mejores Piensa tú que yo estaba Cuando estaba en Ucrania Yo no hablaba ruso Ni ucraniano Claro Nos entendíamos en puro inglés Yo tenía que estar siempre con ella Salvo cuando estaba en el hotel Claro Entonces pasábamos Cuando estábamos en la calle Pasábamos a cada rato pegados Porque si yo Yo estaba separado de ella No podía entender a nadie Entonces Eso nos unió mucho Nos unió mucho tu Qué linda historia, ¿no? El momento emotivo con Gaspar Rivas Sí, bueno, de todo No vamos a estar solo politiqueando ¿Te esperas si recordamos Otro momento emotivo Con la siguiente imagen? No, tenemos otro momento emotivo Tenemos otra Tres de Rocha Otra imagen Tres de Rocha A ver ¿Qué momento más emotivo es? Qué lindo momento ¿Qué es lo que ve, diputado? ¿Qué es lo que ve ahí, diputado? Yo veo un hombre poderoso Veo poder En estado puro ¿Ve poder en estado puro? Poder en estado puro Un hombre que se reconoce como poderoso De manera abierta Sin pudor Sin tapujo Yo soy un hombre poderoso Y bueno Si le gusta bien Y si no le gusta Está bien también Porque voy a seguir siendo poderoso ¿Por qué esté yendo a la casa A la gente tomar once? A ver Evidentemente Es una estrategia De lavado O de cambio de imagen Digamos de una manera más Mejor dicha De relaciones públicas Es un hombre que se dio cuenta Que se pegó El cachofazo El tejazo De que medio chile Le tenía Odio Rechazo Yo creo que esto fue Después del juezcaso Que le llegó O el piedrazo No sé Es un juezco Una piedra Que le llegó Fuera de los tribunales Entonces el hombre se dio cuenta Esto fue después De lo que pasó con usted O sea Si Eso específicamente Pero su cambio Su cambio vino después De aquel episodio Él empezó Me acuerdo perfectamente Cuando hubo los famosos Los terribles incendios Partió ahí A finales de enero Con esa relación Abrió su twitter Que se yo Es súper positivo Y súper destacable El hecho Yo creo que responde Evidentemente Un cambio de imagen Y una cosa Que yo rescato Que hace que lo que Todo lo que me pasó a mí Haya valido la pena Y que pasó muy piolita Pero es importante En enero Luxic Se retiró Del proyecto El Tomaipo Y el proyecto El Tomaipo Podía estar tambaleando Para mí El hecho de que Uno de los principales Inversionistas chilenos Producto de todo esto Se haya dado cuenta Que le hacía mal A su imagen Estar en ese proyecto Y se haya ido Y con eso Ojalá el proyecto Se caiga Y el valle Del cajón del Maipo Se salve De esa depredación Industrial Para mí estoy pagado Con todo lo que pasa Excelente Ahí están las palabras De Gaspar Rivas A esta hora de la tarde Y de la noche Estoy perdidísimo Con los tiempos Lo que pasa Es que Libia Es un tobogán Bueno Libia es un tobogán Yo vivo así Compadre y yo Soy como Mick Jagger He visto tu historia No cacho si estoy en Sydney O en Tokio Así vivo yo En nuestra sección Responsabilidad social Empresarial De FEA Latitud Tomando en cuenta Si quiere se pone de pie Porque vamos a hacer Un juego muy interesante O si quiere Me quedo yo sentado Con el diputado O nos paramos los tres acá ¿Les parece? ¿Está bien así? Buenísimo La gente arriba Muy activa Todos participando Lo queremos ayudar Porque sabemos Como está sin trabajo Queremos hacer su currículum Lo queremos ayudar A hacer el currículum Porque yo imagino Que hace bastante tiempo Que no hace uno Como lleva tanto tiempo En el Congreso ¿Cuántos años lleva Allá en el Congreso? Voy a enterar ocho 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 años Ocho años Dos periodos Dos periodos Fantástico ¿Ganó buen dinero? ¿Está tranquilo? ¿Logró? Sí, sí Los flores son altos ¿Ahorrar? ¿Guardar? ¿Ahorró? Sí, sí Alcanza para ahorrar Y efectivamente Una de las cosas Que yo me di cuenta Los sueldos son muy altos Y efectivamente Hay que bajarlos Perfecto Muy bien Ahí está Muy en la línea Frente Amplio Ya hablábamos de ese coqueteo Que iba a tratar de intentar El diputado Es más Yo diría que No solamente el 50% Un tercio Estaría suficiente ¿Un 30% del sueldo? Mira Nosotros ganamos 9 millones Con 3 Yo creo que una persona Le alcanza perfecta Y quiero decirlo Con corinonía Le alcanza perfectamente Para vivir con dignidad Perfecto Perfecto Lo queremos ayudar A hacer su currículum A ver si lo actualizamos Un poco Diputado Partimos por esto Experiencia laboral Experiencia laboral Sí No vaya a decir parlamentario Porque dijimos laboral Dijimos laboral Hablamos de él Como trabajo en serio Abogado Abogado ¿Ha ejercido alguna vez? Como tal Cuatro años ejercí como abogado ¿Abogado dónde? ¿Procuró? ¿Dónde? No, no, en Los Andes Abogado en Los Andes ¿Pero abogado civil? ¿Cuál es su especialidad? No, como era Los Andes Un pueblo chiquitito La ciudad chiquitita Uno tiene que diversificarse Claro Abogado multifacético Exactamente Multifacético Perfecto ¿Pero cuál es su Expertisa ahí? Civil Familia Esas eran las cosas A las que yo me dedicaba más Abogado y comediante tal vez Porque igual un tipo Que tiene su humor A lo mejor alguien puede explicar A un abogado con humor Es bienvenido Sí, claro Abogado y comediante Por saber, no A ver, que para aquí Abogado multifacético Abogado y comediante Abogado lo pusiste con velarga ¿No? Sí, bien Sí, pues obvio Oye, si no soy tan ignorante Vivo Antecedente Penales Penales Sí, condenado por inscuria Chucha, no Es una pregunta No, no Formación Formación ¿Dónde estudió? Formación ¿El colegio o la universidad? ¿El colegio? La universidad de Chile Universidad de Chile Mila, gloriosa Gloriosa, sí Igual dije al Calderón Sí, justamente Sí Que no significa que cualquiera llegue Ojo, eso es una Me están diciendo de acá arriba Hoy no, cualquiera Entonces, no, no es así Como Maestro Sini también La diputada de la recta Maestro Sini también, ¿eh? Sí ¿Qué año se tituló? 2004 2004 ¿Estás titulado, no? Sí, sí Titulado ¿Examen de grado? Perdón, 2005 ¿Con examen de grado y todo? Examen de grado ¿Tú estudiaron durante todo ese tiempo? El examen de grado y todo ese tiempo ¿Un 7? ¿Un 7? Ojo, ojo que lo confirmamos ahora Lo tenemos en línea 3 coloras 3 coloras Porque ahí te ponen En la universidad de Chile Hay una tradición Que te ponen una cajita de madera ¿Ya? Que tiene un cajoncito Por del lado del profesor ¿Ya? Y te ponen la nota Con bolitas Con bolitas Y a ustedes les salieron Las bolas coloradas Sí ¡Qué bueno! Diputado Me parece muy bueno Aptitudes ¿Qué le ponemos? ¿Como proactivo? Habla diversas lenguas ¿Aptitudes? Sí Bueno, con el Facebook Sí, bueno, con el Facebook Vamos a poner como Habilidad en redes sociales Habilidad en redes sociales Habilidad en redes sociales Bueno, pero ¿En lengua extranjera? Sí ¿Lengua extranjera? Hablo en castellano En inglés En chuchada En chuchada No, en chuchada Un experto Un maestro Un maestro Habla en castellano Claro ¿Y chuchadas? Y chuchadas No, no, no Inglés también dijo También tengo un curso De fundamentos básicos De la puteada Y introducción también En la chuchada ¿Cómo se putea Con estilo, diputado? Con estilo ¿Qué elementos hay que tener presente Para putear con talento Y con estilo? Que la puteada No pase viola Con estilo Independiente de a quién se putee Sí, exactamente A ver Aunque parezca extraño No caer en En la chavacanería Porque fíjate que lo que yo dije Si tú lo buscas en el diccionario Aparece la palabra Porque es una sola palabra Según los lingüistas Esa palabra que yo dije Es una sola No tres palabras HDP 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 Pero son tres Son separadas Conforman una sola palabra Pero eso es cuando se dice Perdón Lo voy a decir Porque tengo que hacerlo Es cuando se dice Hijo de puta Esa es una Pero C La separó bien Cuando la declaró Si lo quieres poner así Pero desde el punto de vista lingüístico Sí Yo llevé un experto De la Del capítulo chileno De la Academia Real de Lengua Y es una sola palabra Y significa en el diccionario Significa mala persona Nada más Entonces Es una palabra dura Sí, claro Pero tiene un significado Sencillísimo Acá Como decir mala persona Importante Para las referencias Puse en Dormico Luxe Con la libertad que me tomé ¿Qué otra referencia Puedo ponerle acá A su currículum, diputado? ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna referencia? ¿Alguna buena referencia? ¿Alguien a quien podamos llamar? ¿No sirve la familia? Ah, referencia, ya ¿Helena? ¿La podemos llamar? ¿Va a estar bien eso? Si es que la llamamos ¿Va a tirar buena onda o no? ¿Todo bien eso? Novi-Coba 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 Perfecto ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Algún parlamentario? No, no ¿Algún parlamentario? ¿Algún parlamentario? Sí Ah, importante esto Pretensiones de renta Ah, pretensiones de renta Aquí se ve realmente De qué madera está hecho ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué se ve de qué madera está hecho? Lo que sea su cariño No más Lo que sea su cariño Lo que sea su cariño Una persona en la indigencia absoluta El diputado de Aspar Rivas en el día de hoy Cualquier limosna le funciona bien Perfecto Pero tampoco a fe se tiene Abogado de la Universidad de Chile Lo que sea su cariño No, yo creo que como abogado y exdiputado Sí Se va a forrar, discúlpeme Va a ganar más plata que en el Congreso ¿Tiene algún plan para el futuro? Sí, o sea, yo me voy a mantener en la actividad política Desde fuera del Congreso Pero me voy a mantener en la actividad política Importante, se va a poner el hobby ¿Pero con quién? Voy a ir generando los espacios, digamos Para ir generando algo nuevo Algo alternativo Es un soñador usted Puse como joven Actividad política infructuosa Por el momento 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 Pero me tengo fe Ahí está Perfecto ¿Se lo vamos a imprimir, Veno? Sí, se lo vamos a imprimir Señoras y señores Gaspar Rivas se va con currículum nuevo De Fea Latitude A través de las pantallas de VIAX Muy brevemente Hacer un análisis global Porque estamos terminando el show del día de hoy Un análisis global de lo que experimentamos En esta primera vuelta electoral ¿Qué le pareció? ¿Cuáles son los highlights? ¿Lo sorprendente? La parte presidencial Lo que usted quiera Bueno, yo veo efectivamente Que hay un voto de cansancio Por parte de la ciudadanía Si bien pasó a segunda vuelta Alejandro Guillén Que es parte de uno de los dos conglomerados De la política tradicional La votación que sacó Beatriz Sánchez Es no menor ¿Cómo no menor? Un 20% Pero por eso, es no menor O sea, es el equivalente a MEO En el año 2009 Claro Yo espero que eso se capitalice Se capitalice Y no que vaya Lo que le pasó a MEO Que fue desinflando ¿Cuánto va a llamar a la gente del Frente Amplio? Diga la verdad, diputado Gaspar Rivas Díganle al día de hoy ¿Estableció contacto ya con Gabriel Bodorich? ¿Con Giorgio Jackson? ¿Con alguno de los dirigentes? Yo tengo contacto con ellos Desde hace bastante tiempo Estoy sentado Detrásito de ellos Detrásito Detrásito de ellos Tenemos algunos regalos Primero, su currículum ¡Nuevo currículum de Gaspar Rivas! Hecho íntegramente en Fea Latitude Con foto y todo Lo podemos hacer a la cámara Porque eso es real No es un juego Ahí está el nuevo currículum De Gaspar Rivas Contribuimos a ello En nuestro programa Así que estamos orgullosísimos Y diputado Acá tenemos un regalo De Óptica Bahía Vine contigo Cambia en todo caso Si me gusta Ahí está el regalo A ver si se lo puede poner Que se lo pruebe Si me lo puede poner ¡Mira, qué estilo! ¿Qué tal? Por supuesto ¡Qué estiloso! Listo A ver, pasamos Ojalá que no me quede en grande Diputado Rivas Saúl Gutmann Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto, perfecto Perfecto ¿Le gusta o no? Sí, muy bonito Muy bien Muchas gracias De nada Muchas gracias a usted Estamos despidiendo El programa del día de hoy Con el diputado Gaspar Rivas Obviamente no pudimos Estar con un ganador Pero estuvimos con un Buen perdedor El diputado Gaspar Rivas Yo quiero dar las gracias A Wendy Pozo Londres Por esta camisa Increíble, muy bonita Me llamó mi mamá Me dijo que se me veía muy bien Si a ella le gusta Yo ya estoy full pagado Así que Muchas gracias Wendy Pozo Por la ropa Y yo quiero agradecer A Felipe López Por planchar esta camisa Que se encontró Sí, qué buena Muchas gracias Buen trabajo Está justificando el sueldo Ya Estamos despidiendo El programa del día de hoy Mañana a las once y media Más actualidad informativa Seguramente siguen Los coletazos de las elecciones Vamos a seguir junto A ustedes Porque este es el programa Que está firme junto al pueblo Este es Acá, acá, acá Nos vemos mañana Que estén bien Chau, chau Ok, vamos a seguir Oh ¡Gracias!